Jajajaja 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 Pese que me queria Un montón pero era mentira Y hacerla como un montón Jajajaja Pese que me queria Y ella, ella se lanzo Con ese cabrón Yo te estoy yo, yo te estoy yo Cuando me esperas en el alcohol Yo te estoy yo Y el amor sozó El modo Ey, 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 ey Estoy yo ¿Quien va a curar Es emociones? ¿Quien va a pedir que nunca le abandones? Cuenta una apaleta la que se hace mi ¿Quien me va a curar el corazón a mi? Que llena los ojos y no hueleses tener Y bajan a la luna en el huevo ¿Que me siento que la distancia de mi? Que me va a curar por eso partido Yo en que estoy yo En la noche me voy a dejar Como unos dedos con mis amigos Voy a cambiar, voy a cambiar el destino Olvídame de esta pena Y sacarte el corazón Y hacer un sol, sol, sol Yo vuelvo a extrañar esta noche Yo, 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 yo Aquí estoy yo Aquí en la barbería Ya más dejos Yo no niego más frente Que la guitarra aquí estoy yo Levanten el mago hasta el otro nivel Como el viejo es Dando pelones Estoy yo Ahí te встречé Colombia Low budget records A corner near you Two buckets and a can Yes we can